A raíz de los últimos acontecimientos climáticos manifestados en la ciudad de Antofagasta, esta semana la caldeza Karen Rojo entregó a la comunidad antofagastina contenedores con kit de elementos de seguridad en caso de una emergencia originada por la naturaleza. Cada contenedor tiene la capacidad para dar cobertura a dos albergues, teniendo como base que todos los insumos cuentan con capacidad de atención a 10 albergues, pero están concentrados en cinco contenedores, uno en cada unidad educativa, que en su emplazamiento responde a criterios definidos en conjunto con ONEMI, COE Comunal y CMDS. Bueno, la municipalidad está muy comprometida con darle mayor seguridad a nuestros vecinos en materia de emergencia. Sin ir más lejos, el año 2015 la pasamos bastante mal con estos procesos de lluvia que han llegado hasta la fecha y que ha causado serios problemas en nuestra ciudad. Por eso hicimos una inversión, la cual hoy día estamos dando a conocer a la comunidad de 75 millones de pesos, que ha significado la compra de cinco contenedores marítimos 100% equipados para poder responder a las emergencias de manera oportuna. Estamos hablando que cada uno de los containers va a dar la cobertura de cerca de 10 albergues, de los cuales significa que tiene cada uno de ellos más de 2.500 colchones, tiene un número también considerable de desfrazadas, además también de sillas de rueda pediátrica de adultos, tiene también sistema importante de emergencia para poder darle mayor cobertura a nuestros vecinos frente a cualquier accidente como collarines o tablas también de inmovilización. Sin duda estos cambios climáticos han dejado en menor o mayor grado consecuencias en la ciudad de Antofagasta, motivando a las autoridades de la ciudad a tomar los resguardos necesarios para enfrentar de mejor manera estos cambios climáticos. Bueno, lo que vemos hoy día es bastante inédito y yo creo que es un tremendo aporte a nivel regional. La Comuna de Antofagasta se está preparando para un desastre natural, sea aluvión, terremoto, tsunami y tener un contenedor de estas características en un albergue que da cobertura de primera respuesta a aquellas personas que pierden su vivienda, creo que es una tremenda noticia y además marca como un hito a nivel regional y yo diría también a nivel país el de ir equiparando estos lugares para recibir a las personas en una situación de catástrofe. Recordar que en una emergencia la primera respuesta siempre es local y que las primeras 72 horas no hay agua, no hay energía, no hay alimento, tampoco hay cosas de salud que nosotros vemos hoy en estos contenedores que sí las van a tener. Para Cristian Pérez, presidente de Omega Antofagasta, esta iniciativa viene a cumplir una necesidad que ha tenido la Perla del Norte en situaciones de emergencia, que muchas veces los organismos pertinentes no han podido dar abasto en estas situaciones. Por lo menos desde el punto de vista de la gestión del riesgo o la protección civil para dar cumplimiento a lo que es la prevención, la respuesta y la recuperación, que son los procesos de la gestión, es bastante bueno porque a nivel mundial se maneja el concepto de que por lo menos las primeras 72 horas cualquier gobierno, sea uno grande o uno pequeño, comunal o regional, no va a poder dar respuesta en caso de catástrofe. Por lo menos esto es un buen pie porque por lo menos tiene unas reservas para atender lo que es la respuesta de manera inmediata. Cabe mencionar que la entrega se realizó en el frontis de la Escuela D75 Darío Salas, ubicada en Avenida Argentina 1555, donde asistieron diversas autoridades de la comuna.